Bueno mi gente, tenemos un 10 minutos, lo vamos a filetear por la mitad porque lo pedimos grueso pero va a tenerlo guardado ahí, es el de la otra vez y no debe faltar una aguja para que nos chorre la grasita por la boquita, entonces continuamos Bueno mi gente, ya la fileteamos, miren, ahora mientras está la grasita vamos a echar unos chilitos ahí y una poquita de sal, mi gente, lo vamos a oler con la piedra para hacer una salsita, ahorita que tratemos los tomatillos y todo, ya sabes, miren Bueno mi gente, vamos a poner, mira, los chiles verdes, andamos aquí en el terreno, mi gente, domingo, de terreno, aquí nos vinimos por un montecito y los tomatillos Tiene terrenones, para ratos, entonces continuamos, eh Bueno, si miren, hay que sacar todos los tomatillos, los chiles, chile verde, todo este tema, este seguimos Solo un chilito, porque ya tiene chiles de Nayar y los tomatillos, miren Muy ricos así, eh, con ese, con ese, con esa cascarita de quemado, igual se la puedes quitar si quieres, eh, miren Se la puedes sacar Se la vamos a oler bien, y ahorita continuamos, eh Voy a echarle la cebollita blanca y el aguacate Y ya tenemos la salsita, ¿no? Ya nos vamos a poner a asar el filetito, eh Ya nos vamos a poner, ya Saben que esta no debe faltar, mi gente, aquí en la periquez La salsita, viene No le vamos a echar limón, porque el tomatillo hay temporadas muy, muy, muy ácido Bueno, vamos a echar primero las agujitas para lubricar esta parrilla, mi gente, eh Son las agujitas ahí Y le pueden ir poniendo sal arriba, eh Estamos en el agacho, aquí no traemos el asador profesional, ya saben Saben que conmigo no van a batallar Y continuamos Miren, ahí están las agujitas Vamos a echarles, miren, tenemos a un ladito A un ladito, miren ¿Eh? Bueno, mi gente, miren, cuando fuertes las agujitas, las agujitas, las agujitas, miren Miren Ay, qué chulado, ¿no? A mí me gusta mucho la carne, miren Entonces seguimos, miren, empezamos a voltear la otra Miren Esto es una carnita asada, la periquera dominguera, miren Luego, ya, niñita, la tenemos picada Si quieren, tira, aquí tenemos también, miren Miren, como voy a preparar Aquí están las agujitas, a quien le gustan las agujitas Son poco, miren Bueno, mi gente, le echamos salsita, la quisimos con aguacatito Salsita bandera ¿No? Y aquí puedes escoger limón real o limón verde Colima Muchas gracias por seguirnos y por todo y por compartir, ya saben No, no Yo pienso que el amigo es baño no les gusta No Yo A A